La Junta Local de Seguridad ha cerrado ya el dispositivo previsto para la feria 2013. Al igual que el resto de años, la Policía Nacional y la Guardia Civil actuarán de forma conjunta con Policía Nacional y Protección Civil. El delegado del Gobierno, Delmaliquel Barkani, ha concretado que 25 efectivos de la Policía Nacional estarán cada día en la feria cubriendo los cuatro turnos previstos de mañana, tarde, noche y madrugada. Sin embargo, el delegado del Gobierno apunta que a partir de la tarde del día 7 y con motivo del inicio de la operación feriante, se reforzará el dispositivo con un helicóptero y la unidad canina. Vamos a disponer también de la presencia del helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía, que fundamentalmente hará labores de seguridad ciudadana, pero fundamentalmente para llevar a cabo la operación feriante, la fase final de la operación. También se dispone también este año de una unidad canina para esa labor, formada por cuatro animales y su correspondiente policía. La Guardia Civil se encargará de la zona del puerto deportivo con la intervención de entre 8 y 10 agentes todos los días, un número que se incrementará también hasta los 45 efectivos para la operación feriante. La policía local, por su parte, contará con 43 agentes al día distribuidos en los distintos horarios, aunque para el final de la feria serán 8 efectivos más. El consejero de seguridad ciudadana, Francisco Geber Calderón, ha comentado una de las novedades del operativo, la colocación de un sistema de videovigilancia que cubrirá todo el recinto. Vamos a contar entre 14 y 16 cámaras en todo el recinto ferial, en todos los pasillos de la feria, en la caseta municipal, en la caseta infantil, como ayuda. Estas cámaras, por supuesto, solo van a estar vigiladas por policía local y entonces vamos a tener el control de cualquier tipo de incidencia que pudiera surgir a tiempo real. No va a inmiscuirse en la vida particular ni personal de cada uno, sino simplemente para cualquier incidente que pudiera surgir que pudiéramos tenerlo controlado.